y qué tal cómo están muy buenos días muy buenas tardes muy buena noche muy buena madrugada sea cual sea su caso bienvenidos nuevamente un vídeo del canal como ya saben mi nombre es nicolás y en este vídeo vamos a hablar acerca de roller cohen muchachos porque vamos a hablar acerca de roller con porque es un proyecto que me parece interesante ahorita están adaptando nuevas temáticas y nuevas formas de generar sus mineros o de generar mineros y después de esta manera generar ingresos gratuitos aparte de jugar porque como tú sabes por roller cohen se enfoca en jugar pero cuando nosotros conseguimos los mineros pues ese poder de minería no disminuyen esto se los voy a explicar en este vídeo pero lo que voy a enfocar muchachos es en cómo vamos a aprovechar los eventos que ahorita tienen que ahorita están realizando porque se encuentran en un evento gracias al carnaval de brasil normalmente cada mes están realizando eventos entonces pienso traerles actualizaciones porque es un proyecto en el cual pienso ingresar y pues muchachos vamos a arrancar si les interesa todo el tema relacionado a roller cohen espero que puedan apoyar el vídeo con un like con un comentario con una suscripción y no sería más vamos a iniciar listo o bueno si va a ser más información resulta que ahorita nos encontramos en el evento como ya les dije de brasil ok pero también les voy a enseñar a cómo reclamar su primer minero gratuito el cual es el por el evento de turquía pues por el desastre desafortunadamente lo que sucedió allá compañías y muchos proyectos y pues la verdad eso está genial que están donando y haciendo donaciones enviando fondos y demás para que pues las personas se recuperen de la tragedia que sucedió porque la verdad fue algo muy lamentable y nosotros vamos a aprovechar que ellos que roller cohen también está ingresando a esta temática y pues vamos a poder ganar un minero sencillamente con un centavo entonces en este vídeo te voy a enseñar también cómo vas a ganar el que serían los tokens de roller cohen para que puedas canjear ese minero y pues de esta manera llevártelo gratis ok entonces vamos a iniciar muchachos lo primero como les estaba comentando va a ser el carnaval de brasil vamos a ir rápidamente al bloque y acá vamos a encontrar todos los detalles me parece interesante porque este evento es un pase y el pase es abierto a todo el público si tú eres un personaje gratuito si tú acabas de iniciar si eres una ballena quien seas vas a poder ingresar a este pase y sacar recompensas el punto y lo que lo diferencia es cómo hacen los puntos o cómo completan el pase listo esto acá es donde entra la gran diferencia entonces nosotros vamos a sacarle provecho utilizando los pases gratuitos que significan utilizar o ganar 500 puntos por cada nivel aprobado de los minijuegos sobre los arcades ya les voy a explicar todo esto los otros se obtienen vas a obtener 500 puntos por cada nivel de los juegos y la otra es mil puntos por cada rlt que gastas en la tienda listo poder también ganar 500 puntos por cada rlt que gastas entonces tenlo presente algo que me parece interesante muchachos es que vamos a encontrar acá las recompensas por nivel y como les digo acá vamos a encontrar en el nivel 2 el 0.1 rlt entonces lo que haríamos para poder reclamar nuestro primer minero totalmente gratis sería ingresar a los juegos vamos a ir acá a juegos y acá vamos a encontrar una serie de juegos listo cada franjita que ustedes van a encontrar acá que dice dificultad van a ser los niveles que ustedes van a avanzar para poder avanzar ese nivel y llevarnos los 500 puntos del pase vamos a tener que jugar tres veces cada juego estos juegos tienen un tiempo como nos dice acá de 60 segundos o sea un minuto 60 segundos un minuto de 40 120 segundos y así sucesivamente entonces si te fijas yo acá tengo el progreso que lleva hasta el momento llevo 7 mil puntos de 12 mil 500 este sería el nivel 6 o sea me faltan un poquito menos de 5000 puntos para llegar al nivel 7 y pues de esta manera ya estar más cerca a estos nuevos mineros si nos ponemos a ver como ya les dije en estos pases vamos a poder ganar mineros totalmente gratuitos como el primero que es el de turquía el segundo que es el roller arc acá vamos a encontrar también un miner s7 si seguimos bajando vamos a encontrar también los los racks me parece bueno porque ustedes no van a tener que comprar racks y pues de esta manera todo se los va a estar dando el evento algo que tú te pones a ver es que claramente pues los el evento te pide jugar jugar bastante y la estrategia que yo estoy utilizando acá para poder ganar o para poder adquirir más rápido en la experiencia del pase es jugar todos los juegos si tú te pones a ver vamos a hacer rápidamente un juego ya te voy a explicar a qué voy vamos a jugar este que este lo llamo el matrix o el matrix y lo que haríamos sería muy sencillo dispararle a los personajes que se nos están acercando algo bueno es que está este tnt va a explotar a explotar a todos los que los enemigos que tengas alrededor entonces es una muy buena opción acá ya casi terminaríamos ya lo la ventaja es que con esta ronda avanzaríamos ya de nivel o de dificultad y por ende también aumentaríamos 500 puntos en nuestro pase entonces acá esperamos un momento que cargue acá nos tendría que aparecer también la notificación de los 500 puntos del pase y como les comentaba muchachos lo único que tendríamos no la contó a ok ok sí 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 verdad que son cuatro juegos ustedes van a necesitar tres juegos para aumentar el nivel y un cuarto juego para poder pasar de dificultad listo entonces tenganlo presente vamos a ver este un ejemplo si nosotros jugamos este este si avanzaría de nivel entonces muchachos la estrategia que yo estoy siguiendo es jugar todos los juegos como les dije en pocas palabras es eso es jugar 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 y no más porque porque de esta manera pues vamos a poder aumentar los puntos y pues vamos a estar más cerca de las recompensas ok nos vamos a ver qué podemos hacer acá vamos a empezar a disminuir este por qué uff vamos a bajar estos bueno bien la ganamos muchachos lo importante es que ustedes no se dejen colgar ahí entonces acá vamos sumando ya nos tendría que contar los 500 puntos de experiencia dos mil años más tarde no lo contó seguro por lo que nos salimos pero bueno el punto es muchachos de que ustedes jueguen todos los juegos listo de una manera constante van a sacar por cada nivel de dificultad que suban seis mil puntos de experiencia entre todos eso que significa que si ustedes son con que son constantes perfectamente en un día de juego van a poder avanzar unos 8 o 10 niveles muy rápido muy muy rápido fijarnos que al evento le quedan ocho días entonces si tú quieres llevarte todas las recompensas que la última recompensa sería el tamborín que también te cuento que lo puedes poner en venta en el market y de esta manera llevarte no sé 30 40 dólares 50 dólares al precio en el que lo está en el que lo 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 liste pues vas a poder llevarte también más recompensas en el caso en el que a ti no te interese continuar jugando roller coin lo único que tú haces como te digo es venir al market listarlo venderlo y después esas ganancias retirarlo retirarlas en tu token de preferencia listo muchachos no siento más la verdad es muy buena oportunidad para que ustedes puedan empezar a hacer recompensas gratuitas sencillamente con estos pases y jugando ok quieren un juego gratuito que les puede monetizar y qué les deje ganancia sin invertir roller coin es un proyecto listo entonces cuídense y nos vemos en un siguiente vídeo cuídense y Gracias por ver el video.